Los responsables políticos de una decisión represiva que imputó al país son condenados. El operativo llamado Breaking Bad, ustedes vieron que en cualquier lugar, en cualquier departamentito, en cualquier lugar se puede hacer un laboratorio. La rodilla del adversario impacta en su cabeza, no sé otro que eso. A mi entender fue el golpe que le termina causando la muerte, no sé otra ni la de él. La rodilla del adversario impacta en su cabeza.